Arroyadora Después de haberte amado tanto, tanto Dejaste mi autoestima por los suelos Jugaste a hacerla mal en esta historia Fingiste que tu amor era sincero Yo que siempre anhelé tu compañía No entiendo por qué arruinaste mi vida Perdí mi tiempo y mis ilusiones Soñando con tenerte cada noche Y no fue culpa mía que tú te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo hubo carencias de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día te remuerda tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando A que un día te hagas buena A que la vida te cambie Y que pagues tu condena A llorar por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Y por eso estaré esperando A que un día te des cuenta Que tu peor error Ha sido haber salido por mi puerta Y vuelvas nuevamente Con tu orgullo por los sueños Pidiéndome perdón Por todo el mal que me hayas hecho Y no fue culpa mía Que tu te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo hubo carencias de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día te remuerda tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando A que un día te hagas buena A que la vida se cambie Y que pagues tu condena Al llorar por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando A que un día te des cuenta Que tu peor error Has sido haber salido por mi puerta Y vuelvas nuevamente Con tu orgullo por los sueños Pidiéndome perdón Por todo el mal que me hayas hecho Por tu orgulloso Por todo el mal que me hayas hecho Gracias.